Arrancamos en la Skip Barber Watkins Lane Después de una semana horrible en Salud Roval A ver si aquí las cosas son distintas Coche number 2 Salimos segundos Y con calma Recordad que el coche es terriblemente complicado al comienzo Pero rebufo para dar y tomar Está Mar Pérez por ahí atrás Que ha hecho una quality muy mala Como ha hecho la segunda vuelta Me confío en que los de atrás Vayan con calma Pero es que el rebufo aquí es descomunal Algo ha pasado por detrás Si si algo ha pasado Que ha pasado ya Ay Dios mío No pienso jugarme la hora No no por favor No por favor Tira 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 Sorry si pero tira Y ya está aquí Mar Pérez Joder Dios mío Se tira Mar No tengo prisa Estamos aquí todos juntos No pasa nada Ay Dios mío El ansia viva El ansia viva Que no se vaya Que no se vaya Ahora el tal sun Creo que Mar va sobradísimo Bueno Es Mar Pérez Evidentemente va sobrado Pero no sé que habrá pasado ahí La subida Porque de repente había Un segundo de espacio Luego salió de aquí la chican Y lo han recuperado Pero algo había pasado por ahí Vamos Total Uh ha trompeado el de atrás El solito Las buenas ruedas Oye campeón Tenías mucha prisa antes Demuéstremelo Demuéstremelo Peter Goller No sé si es que se van de verdad Espérate Estoy aquí de broma Pero espérate No me mola nada Esta distancia No me mola nada Esta distancia ahora Creo que hago bien esta curva Por detrás ha llegado otro Evidentemente Estamos viendo aquí Bastante lentos Bueno Madre de ese skipar Veré O sea Vamos a centrarnos Que esto es la skip Y aquí pasan cosas muy raras Todo el rato Son 11 vueltas Por lo que veo Me parece más corta De lo que debería la carrera No Realmente no Y más delante Espérate No me mola estar cuarto Y más primero No me mola un pelo Esto ahora Bueno Creo que los tres Estamos siendo Bastante inteligentes No estamos haciendo El tonto Así que no creo Que pase nada Hasta el final Vuelta 8 Yo voy a tomarme Esta vuelta Y la siguiente Con tranquilidad Y a partir de la 10 Ya pues empezamos A ver que se puede hacer Para ganar esto Ahora Pau Nos ha acercado Pero tampoco Nos hemos ido de él Es que son dos segundos Que eso Al final Nos lo puede quitar Esa distancia Que tiene Es muy pequeña Y es un paralelo Y es un paralelo Malentendido Lo que sea Y ya está Yo no quiero Meterme en líos No quiero provocar Más acercamientos Ahora Sun Imagino que levantará el pie Para que pase más delante Ah A mí también me deja Vale Eso no me lo esperaba Espérate Espérate A ver si lo ha liado Sun A ver si lo ha liado Sun ahora A ver si lo ha liado Sun ahora Haciendo esto A ver si lo ha liado Yo creo que nos vamos Madre mía Que fallo ha hecho Venga Aguanta Mar Como sea Que fallo Que fallo Más inexplicable Yo pensaba que se lo iba A dejar a Mar Yo de hecho Le estaba dejando espacio Delante de mí Detrás de Mar Para que se metiera ahí Porque estaba bastante lejos De Mar Digo pues No tiene sentido Pero vamos Joder Bueno pues Ahora sí que sí Hasta el final Sin luchar Para sacar ventaja Hasta la última vuelta A intentar sacar ventaja Está ahí eh O sea Está en segundo No está yendo más lento Necesariamente Pero no tiene rebufo Y depende de mí Que yo sea capaz De estar pegado a Mark No te mates Mark Tampoco la madre Que lo parió Lo que era saltado Para matarse Espera Joder Que no le estaba dejando espacio Casi al pobre Le habían cerrado Venga Ahora un poco de relevo Ahora que se abra la curva Ahora lo que va a hacer Ya os lo digo Va a ser abrirse En esta curva de izquierdas Para pillarme más tiempo El rebufo Ahí está Vale Para ahora la subida Ganar mucha velocidad Porque si se pega mucho a mí En la subida No va a poder ganar velocidad Y así al menos Lo ha podido hacer Lo que viene Es donde usar la cabeza Básicamente Ahora lo que estamos haciendo Es sacar ventaja Sacar ventaja Sacar ventaja Para llegar a la última vuelta Con el mayor colchón posible Dos segundos ya Es lo último que me esperaba O sea Es lo último que me esperaba eso Que fallo Por Dios Y yo de milagro O sea Le he pillado rebufo a Mark Porque Reacciono Dos décimas después Y seguramente adiós Cuando me he dado cuenta De que él también Me quería dejar pasar a mí Digo vale Ok Pero claro Es que le ha tenido que levantar Una burrada El pie para eso Se ha quedado ahí muerto En la vuelta diez Tampoco vamos a luchar A menos yo no voy a luchar En la vuelta diez Estapa 1.6 Es que ese tío Viene volando de atrás 1.6 Ese tío viene Con una puta bala Con una puta bala Bueno, vuelta 10, penúltima Ahora tengo que hacer lo mismo que los marcantes O no O no, no sé qué hacer ahora Lo único que tengo claro es que no quiero luchar Ahora Porque es que esta distancia es mínima Vale, sé que en la última vuelta me va a pasar el aquí Eso es verdad Pero bueno, calma Porque el que llega aquí delante no ha ganado la carrera Porque sí, eh Hay que salga primero de esta curva Pues mucho que te llames Mar Pérez Aún queda Claro Ahora que lo pienso Claro, forzar que llegue Pau en el rebufo ahora para la recta Es muy arriesgado Además Pau viene con compañía ¿En serio, Mark? Es mi distancia 1.7 En esta vuelta no ha cambiado nada en este aspecto No sé lo que ha pasado pero estoy de acuerdo con él Bueno chicos Ahora sí que sí Última vuelta Watkins Lane Skip Barber Nos jugamos la victoria Contra un tal Mark Pérez Let's go Bandera blanca You just got the white flag That means one more rat to go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No protejas! ¡No protejas! ¡No protejas! ¡No protejas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡En esta curva exterior siempre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es la madre que te parió! ¡Qué bueno! ¡Eres cabrón! ¡Por qué eres tan jodidamente bueno, hijo de...! ¡Es que no forma! ¡Por qué eres tan jodidamente bueno, cabrón, de aguantar eso! ¡Por el exterior de la curva de la izquierda! ¡Ja, ja, ja! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues una última vuelta esperable hasta cierto punto! Y hay que ver también qué ha pasado con los dos de atrás, que se han matado la última vuelta Y aquí, pues bueno, pues... A ver, era complicado defender para el que estuviera detrás en la chicane Él ha intentado aguantar Ha frenado bastante tarde Yo he frenado un poquito más tarde Pero bueno, estaba claro que el final de la carrera no iba a ser esa O sea, daba igual quién estuviera delante El final no iba a ser al salir de la chicane Aunque sea el punto más fácil para adelantar Y aquí estaba yo casi entero por delante Casi, casi, casi Me ha frenado muy tarde también, pero bueno Tanto como yo y al final, pues sí que ha cedido un poco Y a partir de aquí, pues a intentar defender Básicamente, ¿qué es lo que quería hacer? ¡Ay, sí! Se han dado por detrás, ahora lo veremos bien, ¿eh? Tranquilos, ahora lo veremos bien No hay prisa, no hay prisa Eh, vale Y aquí, pues eso, defender las curvas donde hay que defender por dentro Aquí es mucho mejor ir por dentro En la siguiente ni os cuento Y en la siguiente es mejor por fuera porque después la siguiente curva te favorece Bueno, vamos Espera, me estoy adelantando Aquí de nuevo por dentro Claramente Y aquí he frenado igual un poco pronto, es verdad Una peraltada, todo bien Y aquí, esta siguiente no es que sea mejor hacer por fuera esta curva de ahora Lo que pasa es que la siguiente de izquierda por fuera es imposible Salvo para ciertas personas Es verdad que es el skip barber Donde sí que es algo más fácil mantener el paralelo Pero aún así, lo mejor es ir aquí por fuera He aguantado de milagro Que es lo que quería Que no me hiciera el clear Para hacer el interior en esta curva Pero es que aún así el tío En fin Hay muchas manos aquí Y ha sido capaz de aguantar a tope de velocidad por fuera Y ya está, aquí ya estaba vendido Aquí ya sabía que no podía hacer No podía hacer nada Si él no fallaba, yo no podía Porque esta curva mía iba a ser mucho más lenta que la suya Vamos No tenía aquí ya forma de hacerla rápida Y ya estaba El tema es que yo esperaba mantener el clear en la curva de izquierdas Y nada No, no he podido No he podido, ya está Buena batalla igualmente Y hombre, perder contra Malpérez Pues hombre, no es una deshonra Desde luego Es verdad, que ha pasado algo ya la subida No sé cómo Adiós, adiós, adiós Adiós, ¿en serio? En la primera vuelta Y aquí, montonera Pues no ha sido A ver Me lo esperaba más grave En serio Vaya cantada Y aquí Un golpe por el tercero ¡Ay! ¿A dónde vas, Ayrton? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Normal que se quejara Pau ahí, desde luego Su última vuelta Vamos a ver Ya está entrando Ha entrado súper colado Ya está, no podía hacer nada Ya estaba Era un pasajero ya Y estaba a la derecha Pau Que ya más no podía abrirse Y eso Era un pasajero, básicamente Fallo suyo, 100% Bueno, pues Malpérez Lo he dicho Perder contra Malpérez No es una deshonra Jode, igualmente Pero este exterior Que me ha aguantado Pues, la verdad No digo que no me lo esperaba Pero creo que era mi mejor opción Intentar aguantar por dentro aquí No he sido capaz Por lo demás, bien corrido Con el fallo tremendo de Sun Que ha sido un despiste brutal por su parte Y al final nos ha regalado este 1 a 1 Este duelo ¿Alguna vez he ganado a Malpé? ¿Alguna? Pocas No ha sido hoy el caso Pero bueno A menos con él Si que puedo luchar en este coche Gracias al rebufo Porque si no Iba a ser realmente complicado Me lo he pasado bien Buena carrera Y nada Nos vemos en la siguiente Como siempre Todos los directos por Twitch Link en la descripción Hasta luego Adiós Bye Bye ko Oh my god Altyazoo